Vamos a conocer a lo largo de este panel las historias de aquellos que se animaron a innovar cuando nadie lo hacían en sectores muy irruptivos y que lograron generar proyectos muy interesantes. Vamos a profundizar sobre el tema de las historias, cómo la innovación se les jugó en contra, a favor, cómo son los procesos de los ciclos de negocios. Para eso me van a acompañar Sally Buberman. Bienvenida Sally, la recibimos con un fuerte aplauso. Sally creó hace 10 años World Home, que es una empresa dedicada a la capacitación. Realiza programas de entrenamiento que combina un poco todas las bondades de la educación física en forma presencial con la online. También le damos la bienvenida a Jacinto Montú. Jacinto es fundador de Unicore Games. Gracias, Jacinto. Ahora nos va a contar un poquitito más de qué se trata su proyecto. Es muy innovador porque mezcla un poco lo que es el mundo virtual con el físico. También vamos a darle la bienvenida a Sebastián Sayú, que creó materiales para la construcción a partir de plásticos basura. Y Francisco Colombati, bienvenido Francisco, directo desde Rosario. Viajó especialmente para el evento, gracias por venir. Él es licenciado en biotecnología y lo que hizo fue desarrollar un tratamiento para el biocontrol de la salmonella en la harina de soja. Así que con él vamos a profundizar sobre todo eso. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a arrancar con Francisco, que es un poco lo más técnico. Estuvimos charlando un ratito antes, pero igual me costó. Bueno, concretamente, Francisco, un dato muy importante, es que es uno de los jóvenes sub-35 reconocidos por el MIT como uno de los más innovadores del mundo. Me va a hacer sonrojar. ¿Cómo? Me va a hacer sonrojar. ¿Colorado o no? ¿Cómo está el proyecto? ¿Cuándo arrancaste? Bueno, lo primero que quisimos hacer era apuntar a una industria de valor para nuestro país. Cuando uno ve cómo está compuesta la economía regional, lo primero que ve es la soja. La soja, luego de la industrialización, se produce normalmente, luego de industrializar el poroto de soja, se produce aceite y harina de soja. Y obviamente tiene distintos parámetros técnicos para poder comercializarse, tanto el aceite como la harina. Uno de los parámetros técnicos de la harina tiene que ver con la ausencia de salmonella. La salmonella es un patógeno que produce enfermedades, principalmente en los animales, hacia donde está destinado el consumo de harina de soja, al menos la que se produce en nuestro país. Y de esa manera interfiere con el normal crecimiento de los animales que uno quiere criar, ya sea pollos, cerdos, salmones, etc. Entonces, es muy importante poner foco en el control de la salmonella. El problema es que las instalaciones de molienda de soja, una fábrica donde se procesa la soja, donde se muele la soja, tiene 25 hectáreas, por ejemplo. Controlar un microorganismo que se transmite a través de aves, insectos, etc., es muy complejo realmente. Controlar microorganismos en materia sólida, en una celda donde hay 250.000 toneladas de harina. Entonces, lo que nosotros desarrollamos fue un tratamiento utilizando bacterias lácticas, son bacterias benéficas, similadas a las que pueden encontrar en el yogur, para tapizar esta harina de soja y prevenir su contaminación con salmonella. ¿Y esto implica que la soja argentina tal vez tenga mayor penetración o mayor aceptación en los mercados del mundo? Sin duda, sin duda. De hecho, como mencioné previamente, debido a que es un parámetro contractual y uno lo tiene que cumplir por contrato, puede marcar la diferencia entre la apertura o cierre de un mercado particular. ¿Y existen otros tratamientos? Por ejemplo, hasta tu descubrimiento, ¿cómo se manejaba esto? Existen tratamientos con ácidos que son fuertes, son corrosivos, son volátiles, son tóxicos, uno tiene que utilizar un equipamiento especial para aplicarlo. Realmente tienen muchos contras esos tratamientos y son más costosos, además. Sebastián, en un segmento totalmente diferente, como es el de materiales para la construcción, creás justamente una piedra que la tenés, si querés la podés mostrar acá en el escenario, que recicla plásticos, basura. ¿Nos contás bien cómo es ese proceso? Sí, nosotros comenzamos buscando la solución al 70% del descarte plástico que se genera en el mundo que hoy no se puede reciclar por el tipo de composición de los plásticos o porque resulta más caro reciclar que comprar plásticos nuevos. Entonces, el desarrollo comenzó a partir de desarrollar una tecnología nueva que permitiese competir con el precio de enterramiento de un relleno sanitario, o sea que a quien genere los residuos le convenga más reciclarlos que enterrarlos. Y por otro lado, poder reciclar todo tipo de plásticos, incluso este otro 70% que hoy sí o sí termina en el medio ambiente, en un relleno sanitario, en un basural o en un curso de agua. Y eso lo asociamos con una industria y por eso desarrollamos esta piedra que pudiese demandar millones de toneladas del producto para que no se transformase en una solución de nicho, sino en una solución de escala que aparte pudiese replicarse globalmente en todos los municipios o todas las ciudades del mundo. Entonces, transformar basura en valor y asociarla a una industria como es la industria de la construcción, que también se está volviendo más innovadora y más sustentable, igual que todas las industrias en la búsqueda de la mejora, y pudiese absorber toda esta cantidad de producto que nosotros generábamos. Ahora, ¿esa piedra qué es lo que reemplaza en una obra? La piedra se usa de miles de millones de toneladas en el mundo para muchísimos usos. Uno de los usos puede ser mezcla de hormigones. El hormigón se hace con cemento, arena y piedra. Entonces, parte de la piedra se reemplaza con esta piedra y cuando vos haces, por ejemplo, un piso, o haces una pared, o haces un banco de plaza que está hecho con hormigón, lográs estructuras más livianas, con lo cual al tener estructuras más livianas tenés menos costos para soportar esos pesos, digamos, de estructuras. Esta piedra diez veces mejora el antitérmico y acústico, entonces mejorás la calidad constructiva de un edificio que pueda tener contrapisos hechos con eso, paredes no portantes hechos con esto. Y el costo es competitivo con el de la piedra de cantera. O sea, nosotros lo que reemplazamos es el canto rodado, la piedra de cantera, la leca, pero con un producto más eficiente y mismo costo. Jacinto, en tu caso creaste un producto en el que combina el mundo físico con el virtual en el sector del entretenimiento. ¿Cómo surgió la idea y cómo es ese proyecto? Bueno, básicamente los juegos que hacemos siempre tienen un soporte físico y tienen una interacción con una aplicación donde incorporamos videojuegos, realidad aumentada, o sea, distintos tipos de interfaces. Básicamente surgió porque mis sobrinas peleaban por jugar con un iPad, o sea, eran tres y tenían un aparato. La solución natural que ellas encontraron fue que cada una consiguió un dispositivo y cuando cada una tenía un aparato de estos, dejaron de jugar juntas. O sea, una estaba en un sillón, en otro en un lado, en otro en el otro. Por ahí hablaban cada tantos, pero había como que faltaba algo que las uniera. Ahí empezamos a investigar, descubrimos que las aplicaciones muchas veces resolvían que puedan jugar dos niños que están a 200 o 10.000 kilómetros de distancia, pero que estando en un mismo momento, en un mismo lugar, se complicaba un poco. Y así lanzamos un primer juego, que fue un juego de mesa, donde para avanzar usabas el lado como en un juego de mesa tradicional, pero al caer en determinados casilleros tenías que completar un desafío en una aplicación. El resultado de ese desafío impacta en cómo continúa el juego en el tablero. Entonces se genera una dinámica que va y viene del tablero a la aplicación y pueden jugar dos, tres o más niños con un solo dispositivo. Empezamos con uno y tenemos siete. Vendemos en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Colombia. Así que por ahí empezamos y después fuimos yendo hacia otros sectores del entretenimiento mismo. Sali, en tu caso, en el sector de la educación, ya hace 10 años. ¿Cómo tuviste esa visión hace 10 años de la importancia de conjugar tal vez las bondades del mundo online con la que tiene la educación en el mundo físico? Creo que tiene mucho que ver con cómo me educaron. En mi casa siempre la frase de cabecera era no sé si te voy a poder dejar una herencia, pero te quiero dejar una buena educación para que te defiendas en la vida. Y mi mamá en particular era maestra en zonas rurales y siempre protestaba porque decía que ella odiaba la matemática y lo que siempre le gustó era la ciencia social, la historia y demás. Y terminaba enseñando matemática porque no había maestros en esos lugares. Y yo decía, no puede ser que en la época de la tecnología donde ya había internet dando vueltas, no se hiciera nada con eso. Y empecé a volver loco a un grupo de amigos, que son los con los que fundamos la empresa después, diciéndoles, me parece que tenemos que encontrar una manera en donde se pueda replicar la experiencia de lo que hacemos en un salón de clases, digamos, tradicional, donde trabajamos en equipo, donde discutimos con el profesor y nos da una teoría y nosotros le decimos, bueno, contame cómo es la práctica y aprendemos haciendo a través de internet. Y que todos, sin importar dónde estuviésemos, pudiésemos estar trabajando en equipo y viéndonos y hablando y colaborando del mismo modo que lo hacemos cuando estamos en el mismo lugar. Y bueno, ahí empezamos. Parecía un imposible, o sea, la gente nos decía, imagínate hace 10 años atrás, bueno, si esto no se hace en Estados Unidos, olvídate que lo puedas hacer acá, no existe, no se puede. Eso es siempre lo que escuchas cuando estás loco, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, a ver, investiguemos. Y uno de los chicos dijo, mirá, se puede, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y hacerlo, y tener ganas. Y ahí arrancamos. Y nada, al principio era explicarle a la gente que de verdad se podía ver y hablar y trabajar. O sea, Skype o las herramientas que hoy por ahí usamos casi todos los días para trabajar o para hablar con las familias o con un amigo que está lejos, no eran comunes en ese momento. Y así fuimos de a poquito creciendo y nos metimos mucho en el mundo de las empresas y de los gobiernos porque entendíamos que la gente joven que está empezando a trabajar en estas empresas y que se está sumando, ya lo tienen incorporado, nacieron con la tecnología. Entonces, para ellos era natural. Y las empresas tenían muchos, o tienen todavía muchos problemas para que los millennials, como nos llaman algunos, no sé, se sientan cómodos trabajando, sientan que se desarrollan profesionalmente y que crecen y que se queden ya en una carrera como por ahí hacían nuestros padres que estaban muchos años en la misma organización. Y así fuimos creciendo de a poquito y acá estamos. ¿Y hoy en qué lugares del mundo están? Sí, mirá, hoy operamos en toda América Latina principalmente. Tenemos oficinas en Brasil, en Colombia, acá en Argentina, también en Estados Unidos, para los que tienen en sus países sus casas matrices allá. Y la verdad que, nada, clientes, calculo que en más de 15 o 20 países, y súper contentos porque uno puede ver el impacto que va generando. Y cuando de pronto, no sé, una ONG o una fundación médica usa tus productos y vos ves como los doctores están discutiendo casos e innovando sobre, no sé, el HIV o cosas así, que vos decís, no sé si voy a cambiar el mundo realmente con esta concepción. Pero el granito de harina. Pero estoy aportando algo y tal vez esa persona sea la que cambia el mundo porque tuvo una posibilidad que antes no tenía. Entonces, para mí, ahí es donde está el verdadero valor. En el caso de ustedes, ¿se encontraron con el estás loco que planteó Sally recién? ¿Se encontraron en el camino con gente que les decía esto no va a funcionar, Sebastián? A mí particularmente lo que me tocó fue romper con una barrera que es la de reciclar los plásticos no reciclables. Entonces, cuando yo quería juntarme con ingenieros mecánicos para desarrollar los equipos, me decían, no se puede hacer. Y decían, no, se debe poder hacer porque yo en mi casa, con una cacerola y con un palito, revuelvo los plásticos y salen mezclados y con eso hago unas piedras. Y con eso durante mucho tiempo hicimos ensayos, mandamos a Estados Unidos. Digo, si lo puedo hacer en el patio de mi casa, quiere decir que lo puedo hacer de manera mecánica. Entonces, creo que el primer festejo en la fábrica fue cuando realmente logramos pasar el plástico de punta a punta y salió, no era parecido a esto, pero ya era un inicio, haber roto con los estándares, ¿no? Esto de pensar afuera de la caja para poder llegar a la solución. ¿Tienen una fábrica? ¿Con qué inversión inicial arrancaste? ¿Cómo fue el proceso de inicio del proyecto? ¿Ahorros? ¿Dejaste un trabajo en relación de dependencia? ¿Cómo fue el proceso? No, yo en realidad soy consultor ambiental y la idea surgió a partir de buscar soluciones para grandes empresas. Ellos generan una empresa grande como puede ser Unilever o puede ser Danone, generan cientos de toneladas por mes únicamente de estos plásticos como un subproducto de sus procesos productivos. Por ejemplo, packaging. La mayoría del packaging donde encontramos galletitas, golosinas, ese tipo de cosas, no se puede reciclar. Surgió como una búsqueda de soluciones a esos plásticos. Y a partir de ahí tuve la suerte de meterme en el ecosistema emprendedor local y empezar a conocer cómo era el sistema de inversores, de poder empezar a dar equity a partir de la empresa, de aceleradoras. Y eso fue lo que me llevó, al principio arranqué solo y fueron estas aceleradoras las que me dieron el soporte que yo necesitaba, el apoyo, las conexiones, el networking. Y a partir de eso poder salir a buscar inversores. Después el proyecto empezó en Estados Unidos, lo validamos con empresas constructoras de allá. Dijimos, bueno, si la empresa constructora de Estados Unidos con lo tradicional y cuadrada y la seguridad que busca de allá, por los estándares de calidad, está dispuesto a usar este producto, tenemos algo. Y a partir de ahí, con esos resultados, fuimos a buscar inversores y decidimos volver a Argentina a hacer el desarrollo. Entonces tenemos mitad de inversores americanos, mitad argentinos. Y acá tenés una planta. Tenemos, sí, afuera tenemos la corp, digamos, la empresa para aguas e hicimos la SRL que hicimos acá local, que es la que hace el desarrollo porque si bien afuera hay mucho apoyo desde el lado externo, digamos, para los emprendedores, de lo que es apoyo de universidades para los desarrollos, de institutos, de grants, de créditos y demás, el capital humano acá creo que equipara a lo que quizás afuera es más difícil conseguir, no por la calificación, sino por esta cosa de resolver que tiene el argentino, o por lo menos nosotros lo encontramos así, y entonces decidimos hacer el desarrollo acá y todo se hizo con, dependiendo de los inversores, ganamos premios también, ganamos Startup Chile, ganamos Ecoin Green, ganamos un concurso del Banco Interamericano, entonces los fondos se van buscando de ahí hasta que recién ahora, hace dos meses, empezamos a facturar y podemos ir a un banco. ¿Hace dos meses que factura y cuánto hace que arrancaste con el proyecto? Dos años. ¿Y de qué viviste en el medio? De mis amigos los inversores. En tu caso, Francisco, el tratamiento que desarrollaste, ¿puede ser desarrollado a gran escala? Sí, de hecho nosotros ya lo tenemos desarrollado a gran escala, lo tenemos validado, ya tratamos más de 12 millones de toneladas de harina de soja y no hemos tenido ningún reclamo de ningún cliente, al menos en lo que respecta a Salmonella, y también nos encontramos obviamente al principio con un montón de trabas y gente que también, principalmente esta cuestión de poner una planta de fermentación adentro de una industria que hace molienda de soja, es como casi inconcebible, y sin embargo, bueno, fuimos luchando y destrabando y lo logramos, fuimos conseguidos. Jacinto, vos en alguna etapa de tu proyecto sentiste que eras demasiado innovador para los tiempos que corrían? Bueno, en nuestro caso lo que sucedió es que precisamente estábamos tocando dos industrias muy distintas y que incluso competían, como son la industria del juguete y los videojuegos. Por supuesto que los niños, digamos, ahora van hacia lo tecnológico y hacia la tecnología, lo cual muchas veces en la industria del juguete era visto como una amenaza. Entonces, al principio teníamos un desafío que era cómo hacemos para poder unir estas dos industrias y cómo podemos ir llevando estos desarrollos hacia el mercado. Después fuimos encontrando lugar precisamente a través de la industria del juguete porque lo que nosotros hacíamos era incorporarle el I más D. Encontramos muchas trabas en cuanto a gente que nos decía, no, bueno, esas interfaces son difíciles de ejecutar. Cuando empezamos a trabajar con hardware nos decían, no, pero no vas a conseguir que el Bluetooth, bueno, y sin embargo, insistiendo y probando y validando todas estas cosas, trabajando muy cerca de los niños como trabajamos, pudimos ir desarrollándolo y empujando los productos hacia el mercado. ¿Y qué es lo que viene? Es decir, ¿cómo te proyectas en tu negocio a futuro? Bueno, nosotros, como comentaba, empezamos con un vertical de juegos clásicos que tenía que ver con juegos de mesa, con juegos de construcción, con Rasti, acá en Argentina tenemos un producto, trabajamos también con peluches, y ahora estamos más volcados hacia un vertical tecnológico donde lo que hacemos es conectar juguetes a internet en una suerte de internet de los juguetes. O sea, así como uno conecta cualquier cosa que tiene en la casa, bueno, nosotros trabajamos en generar esas dinámicas a partir de conectar un juguete con una aplicación y un videojuego en la nube. ¿Y sienten que en algún momento la obsesión por monetizar el proyecto puede llegar a matar la innovación? ¿En algún momento tuvieron estas dos tensiones del camino, Sally? Sí, y cuando empezás a crecer y tener clientes... Porque te van marcando un poco... Antes hablaban del consumidor y de escuchar al consumidor y que bueno, que ahora está cambiando y son los consumidores de alguna manera los que deciden o te indican hacia dónde ir, y muchas veces eso compite con lo que vos querés hacer, porque hay una realidad que creo que se le atribuyen a Ford, no sé si es cierto, pero que él decía algo así como, si yo le hubiera preguntado a la gente lo que quería, todos me decían un caballo más rápido y no hubiera existido la producción en serie del auto. Y hay un poco de eso, muchas veces la gente no sabe bien lo que quiere porque todavía no lo conoce y sabe que tiene un problema y necesitas ayudarlo a resolver ese problema. Y cuando empezás a operar y a tener muchos clientes y demás, empieza a competirte el mantener a los clientes satisfechos y dándoles un buen servicio y garantizando que puedan hacer todo lo que quieren hacer con lo que vos querés hacer en tu organización. O lo que considerás que es el futuro y hacia dónde deberías ir. Entonces, con mucho trabajo lo que hicimos fue separar un grupo de gente que esté pensando en eso del mediano y largo plazo. Ah, desdoblaron, digamos, un equipo. El equipo, y sí. Y es difícil hacerlo porque muchas veces cuando las papas queman, obviamente vos vas a lo que te ha de comer y te paga el sueldo a fin de mes, pero bueno, uno trata de cómo puede, a veces, aunque sea bien chiquitito, pero nunca perder eso. Y sí tener gente que no son tecnológicos, pero que sí que se sientan con todos los clientes, que los escuchan y que tratan de interpretar esas necesidades que tienen en funcionalidades o nuevos productos que se integren con lo que hacemos. Y eso junto con lo que nosotros creemos como visión es lo que combinamos y vamos sacando como nuevas versiones o productos innovadores. Pero es difícil. O sea, cuando empezás a crecer y no tenés recursos ilimitados, o sea, no es que abundan los inversores y que todos tenemos la suerte, y eso hace que también a veces te compita mucho internamente en la organización. Sebastián, es complicado también en un sector como el de la construcción que es culturalmente tan tradicional, ¿no? Tal vez hacerles entender que este es un material posible de utilizar. Sí, desde ya una de las grandes barreras fue poder entrar en ese sector. ¿Ya le están vendiendo, digamos, están abasteciendo a qué tipo de compañías? ¿A proyectos residenciales, más gobierno? ¿Cuáles son sus principales clientes? Nosotros en realidad somos, lo que tuvimos que hacer para poder traccionar la demanda, si bien nuestro cliente es, por ejemplo, la hormigonera que es la que compra la piedra y la usa en el hormigón, o es el parquista que lo usa para hacer drenantes abajo de una cancha de fútbol, abajo de una cancha de golf, o en un vivero que se vende como drenante. Lo que tenés que hacer es traccionar desde el lado del usuario final, desde el lado, por ejemplo, del lado de la construcción, arrancamos con los desarrolladores, contándoles que tenemos un producto que sumaba puntos lead, que ayudaba a ganar licitaciones, porque era un producto ecológico, que al gobierno le interesaba, o tenía un guiño, distintos municipios te dan un guiño para este tipo de productos cuando vos los incluís en un pliego de licitación. Después fuimos a los constructores a hacer todas las pruebas con el INTI de parte técnica, de resistencia, de flexibilidad, todo lo que tiene que ver con eso, armamos una carpeta bien fuerte de registros técnicos, y recién ahí fuimos a las hormigoneras. Las hormigoneras las vimos recién este año, porque sabíamos que si teníamos validado todo lo otro, la hormigonera te dice, mientras mi cliente le guste tu producto, buenísimo, yo no tengo problema. Ahí competimos más por precio. ¿Y por precio cómo resulta tu producto en comparación al tradicional? El precio es competitivo con el de la piedra, o sea, cuesta lo mismo que el de la piedra, pero para lograr esto lo que hacemos es cobrarle a los generadores de plástico una tasa de reciclado. Hoy un generador de plástico paga en el SEAMSE entre 700 y 1000 pesos por tonelada que entierra, y nosotros le decimos, bueno, te vamos a dar el mismo servicio, perdón, te vamos a tomar esos plásticos, te vamos a dar un certificado de reciclado, y te vamos a cobrar lo mismo por el servicio. Entonces, este doble ingreso nos permite competir en los dos lados, con precios que no se transforman en precios de elite, sino que se transforma un precio que cualquier gerente de compras de una planta te puede aprobar. Y en tu caso, Francisco, ¿crees que el tratamiento que descubriste va a transformar la producción de soja en la Argentina? ¿Cómo va a jugar, digamos, a nivel internacional? Sí, estamos trabajando muy fuerte en eso, digamos, hemos contactado con otras cerealeras y hemos validado nuestro producto, primero a escala de laboratorio, luego a escala piloto, luego a escala industrial. Está patentado ya. El producto está patentado, fue de hecho lo que nos permitió salir a validarlo en las distintas instalaciones, porque si no sería... En realidad, yo creo que, como bien decía, la mano de obra y la materia prima en cuanto a recursos humanos que tenemos en el país es muy buena. Yo soy doctor en ciencias biológicas y veo que, en general, los desarrollos que entran de afuera se pueden copiar fácilmente. No hay nada que no se pueda copiar. Entonces, es muy importante tener protegida la tecnología para evitar justamente una copia posterior. Entonces, protegimos la tecnología, la validamos en distintas industrias y en algunas ya estamos empezando algunas pruebas ya más como para una venta permanente, digamos. ¿Y estás trabajando en el tratamiento de algún tipo de producto alimenticio o el foco está en la soja? El foco está en la soja, estuvo al menos en un principio en la soja. Hicimos algunos tratamientos también en animales, en pollos, en granjas y vimos resultados muy prometedores. Hay que trabajar un poco más en pulir el producto y direccionarlo a ese segmento. Me gustaría cerrar, digamos, este panel tan inspirador con las historias de sus proyectos, como que vieron el negocio más allá del tiempo, con un análisis de cada uno de ustedes, de cómo ve el futuro de su sector, el sector en el que ustedes operan a futuro. Por ejemplo, en tu caso, Sally, ¿cómo imaginas la educación del futuro? Uy, qué difícil. Porque, no sé, hay gente que se dedicó toda su vida a estudiar eso y creo que todavía no logra encontrar la respuesta de codificarlo. Lo que sí creo es que va mucho más al hacer. Ya esto de nos sentamos y me dictan la teoría y copio y no lo puedo vivir, me parece que ya no funciona, que están mostrando a las claras que no da resultado. ¿Crees, por ejemplo, en el modelo de Singularity? Creo que va a ser una combinación entre muchas cosas que uno va a tener que ir aprendiendo solo y de leer y demás y después ir a las aulas o a través de la tecnología a discutir eso que uno leyó y a aprender y hacer y trabajar en equipo y a trabajar por proyecto. Me parece que hay que desarrollar muchas habilidades y que hoy la escuela no te las está dando. Entonces, me parece que va para ese lado, pero te repito, hay gente estudiando hace siglos del tema y no logra encontrar todavía una respuesta creciente. Jacinto, en tu caso, antes de que me respondas, el tema de cómo te imaginás del mundo del entretenimiento a futuro, ¿cómo las nuevas generaciones, qué desafíos te plantean las nuevas generaciones? ¿También es tan difícil de entenderlos? Bueno, sí, sobre todo hay que trabajar muy cerca porque claramente, incluso como comentaba Mariana antes, piensan distinto, nacieron conectados a Internet. Eso genera que la inmediatez, los desafíos de habilidad frente a lo que es el azar, sean como características que le demandan a los propios juegos. Es algo donde tenés que trabajar muy cercano porque no lo desculás con investigación solamente. En nuestro caso, cuando empezamos con los juegos, dijimos, bueno, los juegos de hoy en día son muy largos, lo vamos a hacer que duren la mitad. En las primeras pruebas que hicimos, dijeron, esto es eterno, no quiero jugar más, nos dijo Eugenio de 8 años. Y a partir de ahí tuvimos que empezar a trabajar hasta que al día de hoy llegamos a 10 minutos por jugador. O sea, una partida de dos dura 20 minutos. Y ahí pasó algo muy interesante, que es que el problema no era sentarlos una hora a jugar con un juego de mesa o estar interactuando con algo, sino que el tema era que en esa hora tenían que poder jugar tres partidas. O sea, al principio no jugaban una hora y por eso pensábamos que era mucho tiempo. Cuando logramos bajar el tiempo en el que duraba una partida, empezaron a jugar una hora, porque en esa hora jugaban tres veces. Y para cerrarte con cómo veo hacia el futuro, creo que precisamente viene de la mano más de las interfaces que de la disrupción tecnológica. En cierta forma creo que el entretenimiento, la industria del entretenimiento, actúa como un driver para poder llevar la tecnología hacia el mercado y hacia las nuevas audiencias, en este formato de contar historias. Y siempre mezclando el tema del mundo físico con el online, ¿no crees que en algún punto el mundo físico va a desaparecer? Yo creo que en realidad lo que va a desaparecer es hacer una distinción entre qué es físico y qué es digital, precisamente por esta especie de cosas. O sea, en nuestro caso mismo pasa. Nosotros lo que monetizamos es la venta de un videojuego vendiéndote una caja de cartón, porque yo en definitiva desarrollo una parte digital y lo que cobro, lo que genera mis ingresos es por la venta de papel. Entonces, a partir de ahí se empiezan a mezclar un poco los modelos de negocio mismos y creo que se va a empezar a dejar de distinguir entre qué es online y qué es offline, porque todo va a terminar estando interconectado. Sebastián, ¿cómo imaginas las casas del futuro? Bueno, en realidad creo que tanto la construcción como todas las industrias hoy se están transformando, y nosotros como una empresa de impacto, digo de impacto porque generamos un producto y al mismo tiempo generamos un impacto positivo, en este caso en el ambiente, hay empresas de impacto que trabajan en el lado social y diversas temáticas. Creo que todas las empresas están buscando volverse más sustentables, mejorar ante la mirada del consumidor. Entonces hoy lo que tiene que ver con sustentabilidad es transversal a todas las áreas, tanto a la construcción como a todas las otras áreas. Y tenemos esa gran ventaja, que cuando esas empresas empiezan no solamente a volverse más sustentables, sino a hacer que su cadena de valor sea más sustentable, empiece a incorporar a los emprendedores. Es ahí donde el emprendedor tiene el lugar para empezar a trabajar con los grandes, sin llegar a ser Unilever o Coca-Cola, porque ellos necesitan que su cadena de valor trabaje con esta sistemática. Empresas B, por ejemplo, ese tipo de certificaciones que garantizan cómo están los trabajadores adentro de la empresa, que se paguen los impuestos que se tienen que pagar, que no se contamine y demás. Entonces, todas las empresas van hacia el mismo lugar. La construcción es una industria más tradicional y es un poco más rígida. Tal vez te me dicen la más complicada. Y va a tardar un poquito más, pero la realidad es que hoy todos los consumidores están buscando empresas que reduzcan sus huellas de carbono y también desde el lado de la sustentabilidad económica. Cualquier industria busca mejorar sus performances. Entonces busca materiales más eficientes, materiales más baratos, materiales más livianos. Y si además puede salir a contar la historia de que están hechas con basura y que ellos son los héroes que llevan esa capa por hacer ese edificio, listo, cierra perfecto. Francisco, los alimentos del futuro para cerrar. Bueno, bien, los alimentos del futuro, qué topic. No, yo creo que lo que está ocurriendo ya en la actualidad es una integración que va desde el campo hasta el granjero. O sea, hoy tenemos una cadena de valor que empieza en la semilla, pasa por la agroindustria, la agroindustria va al granjero que cría pollo, cerdo o lo que sea, y de ahí va al consumidor. Creo que en cada partecita, en cada eslabón de esta cadena todavía tenemos que destrabar incrementos en los rindes a través del uso de enzimas, probióticos, genética de animales, genéticas de semillas, mejorando el incremento, o sea, produciendo cada vez más con lo mismo y principalmente mejorando la calidad nutricional. En el caso de los alimentos, está clarísima la tendencia a hacer una mayor cantidad de proteínas. De hecho, una marca muy conocida sacó hace muy poco una leche que tiene mayor cantidad de proteínas y nosotros somos los principales productores de proteínas del mundo. Así que creo que estamos bien parados para empezar. Muchísimas gracias por el tiempo. Despedimos con un fuerte aplauso al panel de emprendedores. Gracias.